Un agente de seguros le llegó una llamada, le llegó una llamada a un agente de seguros, de una señora con mucha urgencia queriendo comprar un seguro, ¿están entendiendo? Es un ejemplo, a ella le urgía el seguro y la gente le dijo yo no te puedo vender el seguro por teléfono, necesito yo evaluar tu casa y entonces darte y venderte el seguro, pero es que necesito que vengas ahorita, lo necesito ya con urgencia y le dice ¿por qué? ¿no te puedes esperar mañana? No, porque mi casa se está quemando y yo nunca, solamente que es un agente tonto que va a vender un seguro cuando una casa se está quemando y muchas de las veces nosotros esperamos a que se esté quemando nuestro hogar para poder agarrar el seguro, el seguro es Cristo, quizás no lo entiendes como nuevo, como nueva, yo tampoco lo entendía, mucha gente sigue y piensa que nosotros estamos locos, viene ahí con la hermana, con la hermana está enseñando a las damas que la gente te va a ver como un animal raro, pero somos libres, somos libres de condenación, ya no vas a ir a la condenación, al infierno te vas a estar quemando, de por si los días son malos en esta tierra y luego todavía que vayas al infierno, en la Biblia enseña dos caminos, el cielo y el infierno y a veces nosotros nos hacemos como esta señora hasta el último y no puedes alcanzar a veces la misericordia de Dios porque te esperas al último, es que no sé si me quieran lavar el coco, déjame decirte para los nuevos, nunca pedimos dos ofrendas, hoy porque la hace el pastor cada año para que podamos pagar aquí, esto costó tres millones doscientos mil, cuando el pastor no había nada me dijo que iba a hacer eso y yo me reí como Sara y ahora me tapó en la boca de Dios y dice mira, y a veces todos no le creemos a Dios y oramos sin creer que nos va a resolver el problema, ora creyendo y el Señor te va a dar la sabiduría, fíjense lo que dice ahí San Mateo 25, San Mateo 25, ¿están conmigo? Los nuevos si quieren oíganme nomás, dice el capítulo 25 San Mateo, este versículo, este ya lo hemos trillado por aquí mucho, entonces el reino de los cielos será semejante a que diez vírgenes que tomaron sus lámparas saliendo a recibir al esposo, o sea al Señor, el Señor va a venir un día y lo vamos a tener que recibir, pregúntate cómo me irá a encontrar, renegando todavía, batallando con mi vida todavía, sembrando o no sembrando, en la iglesia o no en la iglesia, cuando venga el Señor pregúntate dónde te va a encontrar, dice la Biblia que sería bueno que el Señor nos encontrara siendo así, y es muy difícil a veces porque la gente no quiere entender, ahora dice el verso 2, cuando cinco de ellas eran prudentes y cinco, ¿qué? insensatas, dice, verso 3, entonces las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo, ¿qué? no tomaron el aceite, el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, cuando usted acepta al Señor es cuando tú, Él es el que va a llenar tu ser, tu lámpara, a través de la palabra, a través de los mensajes, el pastor no te lo va a llenar, el pastor solamente es un instrumento que está trabajando en tu alma, y el que va a operar en tu alma y va a trabajar en tu alma es Dios, tú tienes que oír la voz de Dios a través del siervo de Dios, ¿te gusta o no te gusta? ¿soy humano? sí, y la Biblia dice que Dios levanta hombres entre las congregaciones para ayudar a los mismos hombres, ¿Moisés quién era? era un hombre igual que yo, igual que muchos de nosotros, ¿Sara quién era? igual que usted, igual que cualquiera, dice el verso 3, las incesantas tomando las lámparas, no tomaron consigo aceite, están escuchando, verso 4, malas prudentes tomaron aceite en sus lámparas, malas prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y es lo mismo que te está diciendo el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, porque a veces nos dormimos, a veces queremos, apágame eso, a veces nosotros queremos que Dios haga milagros, pero nosotros no queremos hacer nada para Dios, ya tienes el aceite en tus manos, en tu ser, el Espíritu Santo, ya tienes la palabra de Dios, como dice la palabra de Dios en San Juan 15, 4, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, pero a veces estamos limpios y nos volvemos a ir a ensuciar, necesitas orar para que, porque cada uno de nosotros conoce a su ser, y lo dicen en 2 Corintios 3 a 5, usted sabe si está aprobado o reprobado, hello, usted es la única persona que sabe si es salva o no es salva, yo no sé si mi esposa es salva, ella dice que sí, gloria a Dios, nos vamos a ir los dos juntos, ella no sabe si yo soy salvo, es la única persona que debe saber si es salva, eres tú, ¿cómo puedo ser, saber yo pastor que soy salva, salvo, si está llenando tu lámpara, me oigo aménes, si eres una mujer, un hombre prudente, dice el verso 5, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, es lo que está pasando con la iglesia ahora, ¿sabe por qué muchos siguen solos ahí? Porque mejor les pareció dormir, dice la Biblia, despiértete tú, que duermes, si tú duermes, el diablo te gana, dice también otra parábola, que el señor, les dijo que, él la había sembrado, y que vino alguien, y sembró cizaña, y le dijeron los apóstoles, ¿quién sembró cizaña señor? un enemigo, quiere que arranquemos la cizaña, no les dijo, déjalos que trabajen juntos, para cuando venga la ciega, apartar Dios la cizaña, y el trigo, el trigo es la iglesia, ¿qué quiere decir que vamos a crecer con cizañas? claro, vas a crecer con problemas, tienes cizaña en tu hogar, y no te das cuenta, tienes cizaña en tu vida, tenemos todos, somos pecadores, tenemos cizaña, la cizaña es cuando tienes problemas en tu vida, que no puedes cambiar, ¿cuántas veces yo le dije a mi esposa, ya voy a cambiar, ya no voy a, la me nerviar, antes de ser cristiano, tres, cuatro de la mañana llegaba, ahí está, mi amor, mi amor que mienta, y se me está viendo con cara enojada, y no te enojes, ya no voy, te enojes, ya no voy a ir tan tarde, sí, pues sí, pero eso lo puede hacer solamente Dios, el cambio, ¿cuántas veces usted ha querido cambiar en su vida, y no ha podido? qué bueno que Salvador dice, aquí encontré, hasta un chino oye eso, mira, si lo hubiera hecho en la calle, quién sabe si lo hubiera hecho, ¿verdad? ah, aquí encontró, ¿has mirado fotos de Salvador cuando recién llegó? a ver si me haces un video de Hora en Christmas, o en el Año Nuevo, de los que vienen llegando, un chuelito cualquiera, ¿se acuerdan cuando andaba? dije, no, a lo mejor no les acuerdo, con unos pantalonzotos, y vais así, yo nunca me usé esas porquerías, gracias a Dios, pero unos pantalonzones que parecían que, se habían puesto los pantalones de no sé quién, ¿verdad? ¿se acuerdan? y te acuerdas, y dices, ay, hijo, y también la doña, ¿verdad? que seguía el rollo, y andaba con sus tirantes ahí, ¿se acuerdan? y, y, y ves, ves fotos, y cierra los ojos, y dices, hijo, ¿verdad? ¿verdad? ¿se acuerdan? dice el, el verso, sígueme con la vista, dice el verso 6, y a la medianoche, soy yo, ¿un qué? aquí viene, ¿quién? salí a recibirle, aquí viene el esposo, salí a recibirle, ¿amen? un día va a venir, hay gente que camina, como si no va a venir, hay gente que camina, como si no va a venir, necesitas llenar tu lámpara, ¿cómo es llenar la lámpara, pastor? necesitas leer tu biblia, hoy estoy hablando del ayuno, discúlpeme que no había enseñado eso, pensaba que yo no más lo podía hacer, o que ya sabían ustedes, pero si sabes orar, no te, no te rincones en, en una cosa que, ah, pues el pastor tiene la culpa, lo que me pasa, no, no tengo ya la culpa, la tienes tú, porque no oras, no andes buscando ahí, ah, un, un target, no, todos la regamos, todos sabemos lo bueno y lo malo, a mí no me andes con cositas, que no, es que el pastor, tú tienes la culpa de lo que todo es mal, y yo voy a dar cuenta de lo mío, y tú de lo tuyo, simplemente yo soy un instrumento que te viene, que vengo a hablar lo que Dios tiene para ti, tú vas a hacer la decisión, verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron que, hermanos, ¿qué quiere decir esto que todas las vírgenes levantaron? Todos se van a levantar, buenos y malos, salvos y no salvos, en el día de la resurrección se van a levantar todos los que están tirados en los panteones, salvos y no salvos, cuando yo voy a ir a enterrar muertos, les digo, la palabra de Dios dice que todos se van a levantar de aquí, pero unos van a ir para allá y otros van a ir para abajo, entonces tú tienes que saber, ¿de verdad estoy aprovechando yo bien el tiempo? todavía estoy tonteando con cosas que no les voy a tontear, dice el verso 8, las incesatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro qué, para que nuestras lámparas, porque nuestras lámparas, ¿se qué? se apagan, y qué duro va a ser ese día, que no va a haber oportunidad, cuando venga el Señor en el rapto, va a ser de un abrir y cerrar de ojos, no vas a tener quebrada, de ir a tu casa y dice la Biblia, el que quiera ir a sacar algo que se lo olvidó en su cantón, déjenlo allá, salen palabras a veces de, cuando era tijuanero, cantón, Simón, puro calor, era lo que se hablaba en Tijuana cuando yo viví, las incesatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan, verso 9, ¿están conmigo? más las prudentes, yo no sé por qué Dios me cambió el mensaje hoy, I don't know, dice el 9, más las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras y más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. quiere decir que las dos, las sensatas y las insensatas, perdón, las dos habían visto al Señor y sabían que iba a venir, déjame decirte tú que estás aquí, yo no sé si tú eres salvo, los frutos, ok, tú reconoces los frutos, tú reconoces tu persona si eres salvo o no, pero déjame decirte, está oyendo la persona que no es salva, que es salvo aquí también, estamos oyendo los dos, los salvos y los no salvos, y qué bueno que las insatas le dijeron, para que no nos falte a nosotras, ni le falte, vayan a ver si la hacen, hermanos, déjame decirte una cosa, el Señor dice la Biblia, no retarda su venida o su promesa, como Él lo ha dicho, sino que es paciente, para que todos procedan al arrepentimiento, todos somos pecadores, lo que pasa es que ahora somos redimidos, por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ahora, tanto la sensata como la insensata, estuvieron sentadas, oyendo al Señor, pero, las sensatas aprovecharon el tiempo, es una gran diferencia, y no nomás está hablando de una mujer, hay hombres sensatos, y hay mujeres sensatas, y hay hombres sensatos, pero hay mujeres insensatas, y hombres insensatos, insensato quiere decir, alguien que oye, pero no aprovecha, tú sabes bien que los días son malos, yo también sé, estoy hablando del ayuno ahora, ¿por qué? porque tienes que enseñarte a orar, hermanos, como un cristiano, no va a tener 20 minutos, va a estar hablando con su Señor, ¿por qué? porque el pecado, tu carne, etcétera, etcétera, y no nomás se acaba ahí, ¿por qué no puedo ayunar? Puedo enseñar también, de qué horas a qué horas puedes ayunar, y qué días, hay ayunos medios, y ayunos completos, pero ¿por qué tiene que enseñar eso? Si tú no lo quieres escuchar, pues no lo escuches, pero es mi deber enseñarlo, si tú no quieres probar, y efectuar en tu vida, hazlo, si no quieres, Dios te va a considerar un insensato, insensata, un día, estoy enseñando también el mismo jueves, de que debes de tener, ¿un qué? un devocional con tu familia, tienes que tener un devocional, salud, tienes que tener un devocional personal, ¿por qué? porque los días son malos, hay gente en las iglesias cristianas, que el diablo les ha arrancado a sus hijos, de sus manos, y están en las tinieblas ahorita, es posible que sean salvos, y andan en, hermanos, el homosexualismo ahorita, nos está enseñando la tarea, hola, dígame el, el lesbianismo no se diga, hay iglesias que no predican eso, porque, I don't understand why, yo tengo que enseñarte eso, ¿por qué? porque, que no me llame Dios insensato a mí, mejor que te llame a ti, imprudente, que te llame prudente, si haces caso a lo que Dios dice, no el pastor, el pastor es un instrumento que Dios usa, para que tu vida cambie, pero si no quieres, no va a cambiar, vas a estar renegando, vas a ser, pues no sé, y eso, vas a estar cabalgando, vas a estar batallando, vas a estar sufriendo, contigo mismo, contigo misma, peleando con uno mismo, con el mismo ego, amén, fíjate lo que dice el verso 11, después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, señor, señor, ¿qué? Open the door, Lord, please, es la misma cosa que pasó en el diluvio, es la misma cosa que va a pasar en un rapto, en el diluvio, Dios les dijo, ¿a través de quién? De Noé, Amen, va a venir un diluvio, la bola de tarugos, no le creyeron, porque no había llovía en aquel entonces, mucha gente no te cree que eres salvo, porque ellos, todavía no han podido ver a Cristo, todavía no les ha alumbrado Cristo en sus vidas, aún gente en las iglesias, todavía no han sido alumbradas, amén, por los frutos, en todos son contrarios, nunca los hay dispositivos, nunca los ves, tienes que andar agarriándolos, ¿por qué? si es por tu bien, ya Dios pagó tu boleto, el mío, ahora tienes que subirte al avión, that's it, fíjate lo que va a decir el Señor en el verso 12, más Él respondió y dijo, de cierto os digo, ¿qué qué? que no os conozco, ¿y qué duro va a ser? y la Biblia habla de que, el Señor dijo, a aquellos que se le acercaron, Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos milagros, ¡partáos de mí, locos! obradores de maldad, a la gente le gusta que, oír en un templo, oír en una iglesia, los milagros, que te sane, que te cure, ¿sabes que el diablo puede curar a alguien? ¿se acuerdan cuando Moisés traía la, la víbora, y la tiraron al suelo, los magos también se convirtieron en culebras, el diablo hace milagros, ¿amén? ¿por qué crees que hay tantos psíquicos sinvergüenza, quitándole el dinero a la pobre gente? ¿ah? la palabra de Dios dice, Dios es espíritu, y es necesario, que le adores el espíritu y, y verdad, y dice, más adelante dice, y tales adoradores, busca a Dios que le adoren, ¿a qué clase de Dios estás adorando tú? ¿o qué estás esperando mañana? déjame decirte una cosa, Salomón, lleno de tantos dinero, tantas cosas, de tantas riquezas, sabiduría le dio, Dios sobre todo, amén, en la iglesia a ustedes dijo, que su alma no tenía contentamiento, capítulo 12 de la iglesia a ustedes, y sabes que hay gentes que llegan a las iglesias, yo no les noto ningún contentamiento, llegan así, como si fueran robots, hola, hola hermana, ¿cómo estás? ni siquiera saludan ya, como unos robots, ustedes entran con gozo a la iglesia, ese gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo, yo estoy viejo, pero tengo que tener el gozo del Señor, voy a la iglesia, ¿a qué? a enchufarme en el Espíritu Santo, que Dios me dé gozo, no se les puede sacar ningún amén, y están ahí, ¿qué escribes tanto? ni que fueras un predicador, o una predicadora, ¡oye! Dios va a cambiar por el oír, dice la palabra de Dios, Dios se va a cambiar cuando tú oigas, porque a veces pensamos que estamos oyendo, pero no, no oímos, ¿cómo sabemos que no lo oímos? porque no lo ponemos en práctica, los frutos, solo se quiere ver Dios, y los frutos los vas a enseñar desde aquí, de la tierra, ¿y quién sabe cómo te tiene que hablar Dios para que entiendas? déjame decirte que Dios a veces nos habla por enfermedades, ¿aló? ¿quién sabe por qué te hace la señora esa que le tienen que operar el corazón? así estuvo mi madre, rebelde, 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 y Dios se la llevó rebelde, no, la voy a ver en el cielo, y soy pastor, por su corazón duro, estoy hablando de mi madre, de la que me parió, entonces abre tus ojos, ¿por qué Dios se tiene que decir despiértate tú que duermes? ¿estás en tu ocaso? ¿sabes que el dormir es como que no te importa lo que esté pasando? hello, amen, si tú duermes, you don't care about your family, si tú duermes, el diablo se va a hacer encargo, se va a hacer encargo de tus hijos, trae esos años, si yo supiera que mis hijos usan droga, y mis hijos tienen un grave problema hermanos, yo creo que ya hubiera, no sé que hubiera hecho yo, trae esos años, que están bien, aparentemente, yo oro por mis nietos, oro por la iglesia, oro por cada uno de ustedes, aunque tú no ores por mí, es mi deber orar por ti, Señor, tócale su corazón, tócale, tócale, si tú tuvieras un hijo, con tu más, que no quiere hacer lo que Dios dice, quémate las rodillas, y deja de andar, guiri, 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 hello, si ves que tus hijos, están cabalgando por otra cosa, ponte a llorar, y orar, orar, para que no caigas en tentación, dice, a la verdad, el espíritu está puesto, pero la carne es, tu carne es débil amigo, amiga, estás aquí, y se nota a veces, se nota porque, llegas a la iglesia tarde, si yo, si, si tú te dieras cuenta, de lo que es la salvación, ya me voy a ir, yo sé que tienen hambre, están pensando que le ganemos al pastor a comer, lo voy a mandar en medio, porque se les quite, si tú estás pensando, que la salvación, nomás es así, es porque no la has probado, cuando tú pruebes de ver a la salvación, y digas, esto es salvación, yo ya la tengo, yo ya veo lo que no veía antes, yo reconozco que mi Dios es mi Dios, yo reconozco que tengo que obedecer a Dios, entonces, el Salmo 23, léelo, entonces, dice, enseñaré a los transgresores, sus caminos, cuando tú seas un hombre cabal, mujer cabal de Dios, que oras, que haces, y todo por el Señor, entonces, es que te vas a poner las pilas, mientras, el tiempo está loco el pastor, una de las cosas, una de las cosas, escuchen, tú puedes comprar una nariz, te la pueden arreglar, puedes comprar una greña, si eres pelona, puedes comprar un marido, si hay viejitas que andan con unos jóvenes, pero la cosa que no puedes comprar, es el tiempo, el tiempo no lo puedes guardar en una gaveta, amén, fíjate en el espejo, yo por más que me quiero hacer joven, hay unas señoras y señores, que traen el pelo negro, negro, se ve joven, pero ya camina como ruquito, un bigote que era blanco, ahora está negro, brilloso, no le voy a agarrar un chubascoso, y por allá, que queden todos manchados de negro, pero hay veces, que nosotros mismos, nos hacemos tarugos, nos engañamos a nosotros mismos, por más que te peines y te pintes, yo no estoy en contra de eso, yo no estoy en contra de que se pinten el pelo, yo ya me dejé la nieve, sin modo, yo no estoy en contra de eso, pero hay cosas que tú las quieres tapar, como tapas tus canas, mi esposa la veo más joven todo el tiempo, más cuando va con la hermana Marta, más joven me llega, pero es parte de la mujer, eso, de la vanidad, o lo que sea, tómalo como tú quieras, pero uno descuide lo que hay adentro, ¿de qué te va a servir, que andes por fuera ahí, con unos tacones, y camines, no lo pongas eso en el video, porque me van a ver caminar, ¿de qué te va a servir, que andes muy, con uñas largas, y todo eso, y por dentro todo podrido, todo echado a perder por dentro, que nadie se te puede arrimar, con cara, yo lo vi, no lo conté, te vas a estar feliz, es que la gente no tiene la culpa, que yo estoy enfermo, tú tienes tu culpa, porque si yo sé, que estoy enfermo, escucha bien, si yo sé, que estoy pasando algo, en mi hogar, difícil, tengo que pegar, mis rodillas al sueño, todos los días, que llego aquí, a la oficina, tengo, y si tengo una bronca, difícil, de enfermedad, o pecado, de mis hijos, tengo que ayunar, hay gente, que se pone en ayuno, para verse bien, el ayuno, es para que tú, que no te veas tú, sino que te veas Dios, de corazón, si no, te quieres poner, ay el pastor, nos quiere poner a todos flacos, ahora, no, no, tienes que ayunar, porque es necesario, es como un, un tiempo tuyo, de humillación, y déjame decirte, hay unos que ayunan, ayuné pastor, porque quería hacer esto, ahora no me digas a mí, dice la Biblia, escucha bien, ya me voy a terminar, dice la Biblia, que cuando vas a ayunar, que agarres tu Biblia, que agarres tu Biblia, y que te encierres, en tu cuarto, y que te pongas, a leer la Biblia, a ver que dice Dios, te voy a decir, a veces no seas chismoso, ¿a poco Dios puso eso? cuando dicen, que Dios es amor, si Dios te dice, no seas chismoso, no seas chismoso, no te metes, entre lo ajeno, la palabra de Dios, ahora que yo voy a llevar, voy a llevar a tener, el mensaje a los graduados, dice que, en tercera, segunda, a Timoteo, capítulo 3, dice que hay muchas, que entran a las iglesias, y hacen pedazos, con las mujercitas, mujeres que nunca, están aprendiendo, y son arrastradas, de pecados, no quieren aprender, porque, el pecado es rico, y sabes que, para que Dios no me hable, yo la pongo en su lugar, hay gente que tiene, la mesa chueca, y ahí tienen la Biblia, a veces, para que se enderecen, cuando íbamos a Oxnard, a predicar, mi esposa y yo, con mis chamacos, hermanos, vamos a estudiar la Biblia, ay, donde la dejé, donde la dejé, no, las gentes esas, y ahora que oigo de ellos, todos están divorciados, no es mi culpa, yo ya no vivo con ellos, bueno, yo nunca he vivido con ellos, pero ya no, les llevo lo que llevaba, antes del alimento, gente que no quiere aprovechar, el tiempo, y la Biblia te dice a ti, los días son malos, he oído de chamaquitos, ahora aquí por Pumona, quizás el año pasado, fue que se ahorcó uno, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Se mató? No sé qué, en chino, ¿qué le pasó? ¿Y qué ha bajizado? ¿Se ahorcó? ¿Quién te dice, que no puede pasar en tu hija, en tu hijo eso? ¿Quién te dice, que tu hija no puede salir embarazada? ¿Quién te dice, que tu hijo no puede empezar a usar drogas? ¿Quién te dice, mi madre nunca me habló de Dios, ahora tú eres cristiana, tú conoces a Dios, tú conoces la Biblia? ¿Qué tal es? No pierdo un western time. Ay, es que, yo le doy el celular, porque se entretenga, cuidado con ese mugrero. Tú chiquito, ya al chino, le das un teléfono, y ya sabe que tiene que ser así. Le das un perico el teléfono, y ya están los pericos, hacen así, van a los gatos, ahí se andan comunicando. Cuidado con eso, tómalo en serio, es, el tiempo es malo. ¿Cuántas muchachitas no las han agarrado en el internet? Unos traviesos de Europa, que se hacen pasar jóvenes, y vienen y se las llevan. Aquí tuve una mujer, y se lo digo para que aprendan, que halló a un estúpido en el internet, Facebook. ¿Por qué lo dice, pastor? No te estoy diciendo nombres, no seas mitotero. Es para que aprendas. ¿No crees que porque tienes tu esposo en tu casa, lo tienes seguro? Porque no sabes si la dueña que allá, ¿cómo te llamas? El diablo no duerme. El diablo quiere destruir iglesias, quiere destruir familias cristianas. ¿Sabes por qué mucha gente se va a las iglesias? Porque las destruye el diablo, le hacen caso al satanás. Si tú sabes que tienes hijos pequeños, no hay tiempo. No tenemos tiempo para eso. No tenemos tiempo para pasar, voy a tener que cortar el mensaje, pero tú no tienes tiempo de andar chismeando. tú no tienes tiempo de andar hablando del pastor. Si tú me buscas errores, a mí me vas a hallar un millón, pero yo te voy a dar tres millones. si yo a veces me santifico, me preparo, me siento indigno de subirme aquí. ¿Tú te sientes digno, digna de entrar al templo? ¿Verdad que no? Entonces, investiga qué es lo que está mal. Todos los jueves voy a estar dando esas clases, cerca del ayuno, y cerca de qué. Tienes que tener tu devocional. Hasta entonces, vas a empezar a ganar almas. Por eso no vengo yo. Eres necio, quédate en la casa. No va a venir nadie, pues no. Salgo yo con mi esposa. No lo tomes a mal, porque luego lo tomamos las cosas. No reniegues, hazle caso a Dios. No pierdas tu tiempo renegando, porque es peor para ti. ¡Amén! Ahorita estás así triste, pero ahorita que te sirven el pollito ese que hizo Maggie, que yo le tengo miedo. Voy a ir a comer a mi casita mejor. Ustedes, cómense ese pollito. Van a estar risis, risis. Tranquilos, no se sirvan muchote. Acuérdense que vienen otros detrás de ti. Aprovecha, no aproveches el tiempo, échale, échale más, échale más. Y que no puedes el plato, ¿verdad? No, hermanos, tenemos que tener cautela. Tienes que ser. Escucha, no tengo tiempo de decirte que tú necesitas usar tu tiempo. Mira, necesitas usar tu tiempo para orar. No digo aménes. Necesitas usar tu tiempo para leer la Biblia. Tú necesitas tiempo si sabes que eres una mujer o un hombre que batalla mucho para arreglar tu ropa. ¿Qué era Burley? No digo aménes. ¿Qué era Burley? Yo me plancho. Por eso anda con cinco rayas ahí. Ahora nos levantamos tarde, Javi y yo, y me dice, ¿va a planchar, Pastor? Pues ya está viendo el burro. A veces me dan ganas de decirle que si me planchan, pero me va a querer cobrar. Tienes que hacer un tiempo, escucha bien, tienes que hacer un tiempo, ya me voy, ya tengo dos horas diciendo, Domingo. Tienes que hacer un tiempo para relax, hablar contigo que está haciendo mal. No lo vayan a aprovechar y se van a quedar todo el día dormidos. Porque la Biblia dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Escucha, hoy no me voy. Que tienes que estar alerta. Tienes que estar alerta. Porque el diablo no duerme. No duerme. Un día de eso va a pasar un montón de porquerías en las escuelas, en las iglesias está pasando cosas. Antes no se veía. ¿No llega un loco allá a Texas chuteando gente? Ya por eso yo traigo pechera de esas de de policía. I'm just kidding. Yo no tengo miedo. Si me matan, gloria a Dios. Pues pónganse, no, no me voy a poner en el matadero. Sí, porque somos muy inteligentes para echarle para atrás, ¿verdad? Pues sí, tengo que orar por mí, por mi esposa, por mis nietos, por mis hijos, por ustedes, que no va a venir un travieso y nos fusila aquí. ¿Quién se va a comer el pollo? Pero tómalo en cuenta. Tienes que hacer tiempo para ganar almas. Si te están ganando la cama aún para venir a la iglesia, algo está mal en ti. Necesitas ayunar. Necesitas parar de comer, sí. Y bien que me dijo la hermana, el pastor Navarro no lo oí cuando dijo eso. no desayunes en la mañana nada hasta que ganes un alma. Y si estás en pecado nunca te vas a morir de hambre. ¿Verdad? Y dije, pues el pastor, no sé cómo creer, Que me voy a ir sin desayunar hasta luego. Un chocomilito aunque sea con una banana, ¿verdad? Sí, te ganas la carne, ¿verdad? Pero vamos a hablar todos los jueves estoy enseñando y los viernes, un viernes sí, un viernes no. ¿Qué significa y para qué es? El ayuno. El ayuno. Vas a regalar tu vida. Tú no lo crees. Por eso te pasan muchas cosas. Pero cuando tú toques la mano del Señor y te lo dejas que te toque y te diriga entonces vas a ver el diciembre. Mientras sí, por la gracia de Dios te da lo que te da. Bueno, cinco vírgenes de las que leímos fueron tarugas insensatas, tontas, cabezudas. Cuando vino el Señor se dieron cuenta que no iban a ser sábados. Estarás tú leyendo la Biblia como debes ser. Es que el pastor da fiega mucho porque es por ti, papá, mamá. ¿Para quién es? Para ti, para tus hijos. Es que hay que da mucha lata con la iglesia. Hermanos, no hay una cosa mejor que la iglesia. Si la iglesia te estorba no sé qué vas a hacer en el cielo. No tienes negocios que hacer en el cielo. Dile al Señor, perdóname, ayúdame, Padre, cómo poder yo entender lo que tú tienes. Vamos a ponernos en pie. Les cojo. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos hacemos negligentes, Señor, necios, de por sí. No queremos entender entender. Gracias.